El día de hoy estamos realizando las mesas de precomisión y comisión para la firma del pacto municipal de la elaboración del plan de desarrollo territorial del municipio de Pradera Valle, el cual se constituye en una visión de municipio a 10 años donde quedan plasmadas todas las iniciativas y proyectos de las comunidades rurales, comunidades afros y comunidades indígenas del municipio. El objetivo principal de estos PDET es hacer un plan de desarrollo desde las comunidades rurales más que todo para efectos de apoyar iniciativas que éstas se conviertan en proyectos y así haya una real inversión y transformación del campo en todo Colombia. Es una gran oportunidad, es una alternativa importante que tiene la comunidad campesina, la comunidad indígena que está en el municipio de Pradera porque van a manejar ejes importantes, el jefe de infraestructura vial, el tema de la recuperación de los puestos de salud y la inversión en temas de salud en las zonas rurales, también lo que tiene que ver con el saneamiento básico, los proyectos productivos, las zonas de conservación ambiental. Esta es una dinámica que compromete todos los componentes y las líneas de inversión y que es una gran oportunidad y una gran apuesta para las comunidades campesinas, sobre todo en las zonas donde existió el conflicto. En el año 2028, Pradera es un municipio productor agroecosturístico, sostenible y en armonía con el medio ambiente y las comunidades, rescatando las costumbres, usos y valores plurientnicos, multiculturales y campesinos con una amplia y consolidada organización territorial. Se tomen como suyo lo que están logrando y lo que se va a firmar hoy. Porque si fuera algo, cualquier cosa que se estuviera firmando, bueno, yo no hablo, no digo nada, pero es algo importante. ¿Sí? Es algo importante porque nuestras comunidades, fuera que fueron afectadas, nosotros estamos en un nivel de desarrollo inferior al de muchas comunidades en el país. Y esto lo han construido ustedes. Lo que se logre para el municipio de Pradera es de satisfacción para cada uno de los campesinos y todas las personas que han hecho parte de este proceso. Muy positivo en el sentido de la participación de las comunidades y la integración, digamos, con las diferentes institucionalidades, no solamente el municipio, sino el departamento y a nivel nacional. Estamos ratificando las iniciativas que nuestras comunidades han establecido y que, por ende, hoy estamos aquí defendiendo, ajustando, con el objetivo de que esto se lleve a un feliz término y se pueda cumplir con esa deuda histórica que se tiene en el municipio. Pacto Municipal para la Transformación Nacional Municipio de Pradera, Agencia de Renovación del Territorio. Fecha de suscripción, 4 de septiembre del 2018. Tenemos esa ilusión, esa expectativa de que las cosas, que ustedes aquí, al interior con ART, sí, las comunidades y la Administración Municipal han consolidado, se van a dar.